La Unidad Educativa Atahualpa ha prestado su servicio a la educación en Ibarra desde hace 38 años. Siempre su objetivo ha sido sobresalir en la calidad de educación en la provincia y en la actualidad, con 1.522 estudiantes, sigue manteniendo ese ideal gracias al personal docente y a la calidad de estudiantes con los que cuentan. En primer lugar apareció el Colegio Atahualpa como una institución principal en la parroquia de Cranqui. Ya con 38 años de historia institucional, pero en este último año se ha logrado una fusión de 5 instituciones que ahora pasan a formar la Unidad Educativa Atahualpa como una institución eje en la parroquia de Cranqui. Esta es una de las 12 instituciones educativas participantes en el concurso ¿Quién sabe más? en el cual 4 alumnos de tercero de bachillerato se han preparado para poner a prueba su desarrollo académico. Hemos conformado un equipo solvente de docentes, cada uno en su campo disciplinar y estamos enmarcándonos en el mejor de los perfiles. Los jóvenes se sienten orgullosos de poder representar a su institución a la cual dicen deberle su preparación académica y también humana. Me siento muy orgulloso porque nos han dado un voto de confianza las autoridades de este plantel para poder participar en este concurso. Este plantel nos ha acogido con sus brazos abiertos y nos ha permitido estudiar en sus aulas y ayudarnos para llegar a concluir nuestro ciclo estudiantil. Este concurso sí nos ayuda ya que estamos aprendiendo a razonar, a pensar, informarnos nosotros mismos lo que está sucediendo en el Ecuador y en el mundo y esto también nos ayuda a darnos cuenta en qué podemos nosotros desarrollarnos. Agradezco aquí a mi querida institución que me ha acogido desde octavo. La quiero mucho, la llevo en mi corazón y estoy muy digno de representar a mi querida institución. Desearles a cada uno de ellos la mejor de las suertes, que den su mejor esfuerzo. Lo importante siempre es participar y dejar en alto el nombre de la institución. Con cámaras de Richelín Morbe, Andrea Rojas, TVN Canal.